Sin miedo a nada, en la búsqueda constante de la aventura y la adrenalina, como los actos más fieles para valorar la vida. Una líder que se declara 100% feminista y que prefirió el campo a las aulas de clase para experimentar y vivir más de cerca las realidades de nuestro país. Trabajar en la UNAD es una aventura más en su vida. Y solucionar problemas hace parte de lo que la hace feliz. Hoy, el desafío de ser Juli Alba Ángel Osorio. Juli Alba Ángel Osorio. ¿Julia Alba es unido o separado? Esa es una muy buena pregunta. Claro. Pero primero, ese nombre parece que no tiene homónimo. Fue una loca idea de mi papá y de mi mamá, porque mi abuela materna era Julia y porque mi mamá se llama Rosalba. Entonces, Alba. Entonces, no tuvieron dificultad en unir Julia con Alba. Y es pegado, pero sin homónimo. Es pegado. Bueno. Mujer aventurera. Guerrera. De armas tomar. ¿Está bien? ¿Así? Absolutamente. Mejor descripción imposible. Bueno, ¿hacia dónde te lleva toda esta aventura, Julia Alba? Pues, la aventura, bueno, siempre me he acompañado desde muy pequeña. Desde los 14 años, mi papá me mandaba a viajar sola por Europa y eso me encantaba. Siempre sola, siempre valiéndome por mí misma, siempre aventurera. Me encanta la adrenalina, el motociclismo, el motociclismo de aventura, el paracaidismo, el parapente. Todo lo que signifique adrenalina, me encanta. Me encantan los espacios rurales, me encanta viajar, pero no de turista, sino de viajera. Hospedándome con los indígenas, con los campesinos, viviendo con ellos. Ese es mi estado ideal, me encanta la aventura. Bueno, pero deportes extremos es lo que te gusta. Deportes extremos. Bueno, ¿a dónde te lleva esta aventura en la vida? Pues, ¿sabe una cosa? Yo pienso que la UNAD es otro deporte extremo. Te causa adrenalina, te lleva a ingeniar, te lleva a inspirarte, es una pasión y un estilo de vida. Entonces, la verdad, encuentro tanta aventura en la universidad como tanta aventura me encanta a mí en la vida. Por eso es que el trabajo aquí en la universidad ni me parece trabajo, ni me cuesta trabajo, ni me parece trabajoso, ¿no? Es como si fuera un hobby. Porque, la verdad, la aventura que experimentamos aquí, el poder crear, la libertad que nos da el señor rector, para que nos inventemos, nos reinventemos, para que unamos y hagamos nuestras ideas realidad, así sean las ideas que pensemos inicialmente más imposibles. Entonces, bueno, pues realmente la UNAD es, para mí también, un deporte de aventura que apasiona. Toda una aventura. Toda una aventura. Bueno, vamos a cambiar. ¿Qué tal si cambiamos un poquito de página, Julia Alba? ¿Cuál es la decisión más difícil que te ha tocado tomar en la vida? Oh, la decisión. ¿Te quieras compartir? Bueno, yo creo que una decisión que cambió mucho, cambió muchísimo, es que, bueno, siempre he sido nerd, desde que estaba en kinder hasta ahora, ¿no? Entonces, siempre las matrículas de honor, siempre los premios, siempre la mejor, siempre la número uno, bueno. Salí de la Universidad de Caldas, Universidad Pública, allá entonces tuve dos programas académicos. Medicina Veterinaria y Sobotecnia, y bueno, la Universidad de Caldas tenía una costumbre, y es que a sus mejores egresados, los contrataba inmediatamente como docentes. Inmediatamente. Entonces, yo surtí el proceso, me iban a contratar, pasé los exámenes, perfecto, y el día anterior a la firma, tomé la decisión de decir que no. ¿Por qué? Porque no había vivido, porque no había experimentado, porque las vejaciones de las cuales yo proclamaba tanto conocer de los campesinos y las campesinas, no las había vivido. Yo no las había vivido. ¿Qué le iba a enseñar a los estudiantes? ¿La misma teoría en la que yo estaba en el escritorio? Pues no. Entonces, recuerdo mucho al profesor Alberto Urrego, que es uno de mis grandes maestros, y al profesor de clínica y médica, porque esa era el área en el que me iban a contratar como docente. Y bueno, facilito, tomé la decisión de no ir. Y eso cambia totalmente. ¿Cuántos años tenías en esa época? Tenía 20 años. Tenía 20 años. ¿Y qué opinas ahora de esa decisión? Que fue la mejor decisión de la historia. Si yo hubiera continuado allí, me habían formado hasta el nivel doctoral y estaría traduciendo lo que me imaginaba que pasaba, pero jamás lo había vivido con mis manos, jamás lo había experimentado. No me habría hecho militante de las causas de la mujer rural, de las indígenas, de los indígenas, de los colectivos en condición de vulnerabilidad. No me habría hecho animalista. Bueno, vegetariana sí, con toda seguridad. Pues dicen algo chistoso y algo raro. Pero es rarísimo que un médico veterinario o tecnista sea vegetariano. Si a ellos les encantan los asados y esas cosas, hay otra percepción. El veterinario es un médico que se cubre a sus pacientes. Yo, en sentido estricto, los animalitos. No lo haces. No lo haces. No lo hago. Lo sabemos. No lo hago. No lo hago. Entonces, bueno, creo que a esas alturas fue la mejor decisión. Fue lo mejor que pude haber pasado. Toda la experiencia que tuve en el sector productivo, haciendo el capital, sufriendo las necesidades, padeciendo los problemas. Cuando nos conocimos las dos, yo recién estaba saliendo de un gran problema con un fenómeno de la niña que nos inundó varias veces y casi perdemos una finca. Sentí lo que era tener textualmente hablando el agua al cuello. Y eso es importante. Eso nos sensibiliza y nos hace que más allá que el discurso sepamos de lo que estamos hablando. Así que más feliz para dónde. El agua al cuello. El agua al cuello. Eso tuvo que haber tenido un aprendizaje, Culialba. Totalmente. ¿Cuál ha sido en eso de momento? Porque fue duro, ¿no es cierto? Una situación compleja. Por un futuro, ¿qué responder? ¿Qué aprendiste de eso? Oh, total, total, total. Los aprendizajes fueron muchos. Bueno, las personas de la ciudad, generalmente cuando dicen que hay fenómeno de la niña, que hay inundaciones en el campo o que hay una sequía terrible, cuando estamos en la ciudad realmente no comprendemos lo que es vivirlo. Eso primero. Hacer parte de esos damnificados es otra cosa. También el valor de la amistad de las personas que están contigo en las buenas y en las malas. Que eso es bien difícil y bien raro. También el hecho de, en serio, tener el agua al cuello, salir nadando y salir adelante. Y cómo hasta las cosas más complicadas realmente se pueden resolver. Así no veamos, así pensemos que es una suerte de nudo gordiano y que eso no hay forma de desanudarlo. Todo tiene la posibilidad de arreglarse. Así que, bueno, maravillosos aprendizajes muy duros, pero maravillosos aprendizajes. Pero aquí estás. Aquí estamos. Ya me contaron una historia muy linda, tuya. Y es que te metiste a una inundación para poder sacar a tus vaquitas. Sí. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, eso fue real. Eso fue tal cual, tal cual. Nos llamaron. Nosotros estábamos listos porque en cualquier momento la laguna de Fúquene se metía. Nosotros construíamos unos jarillones. Yo alistaba la camioneta y encima de la camioneta llevábamos soldados de la patria que nos ayudaban a poner bultos para que no se entrara el agua y no se inundara la finca. Pero teníamos a las vaquitas allá y sabíamos que en cualquier momento nos llamaban. Nos llamaron a las tres de la mañana. Nos dijeron, se rompió el jarillón, el agua empezó a entrar y esto se está inundando. Entonces, cogimos la camioneta, llegamos allá y todas las vaquitas saliendo, todas las vaquitas saliendo, todas saliendo de la finca a una montañita. Y se quedaron en una pequeña colina, doce novillas. Resulta que la etología es como la psicología pero aplicada a los animales. Y las vaquitas y las novillas, nosotros las teníamos muy enseñadas a que respondieran por el nombre, a que una siguiera a la otra, detectábamos los liderazgos. Los grupos humanos, y eso lo estudia la sociobiología, los grupos humanos y los grupos animales no tienen tanta distancia en la forma como se comportan, sobre todo en los hechos, digamos, que nos unen como tribu, la tribalidad. Y estaban esas novillas allá pero asustadísimas en una montañita y todo el resto de la finca, agua, 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 dos, tres metros de la laguna de Fucane adentro. Y entonces yo miro a mis novillas y digo, no, yo voy por ellas, voy por ellas. Y empecé a nadar, empecé a nadar, a nadar, a nadar hasta que llegué a la colina. Y ahí en ese grupo de novillas, de trece novillas, había una que era la lideresa de todas, a la que todas las seguían. Y se llamaba Cristina. Ahí estaba Cristina, estaba Malú, estaba Vicky, todas las novillitas, las hijas de las mejores vacas. Y entonces yo me... Llega la colinita, después me volví a lanzar, ¡Cristina! ¡Ven! ¡Cristina! Bueno, cuando a las vaquitas se les pone pasto, tenemos un cantar en, digamos, en la ruralidad y es, toma, 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 y así ellas entienden que es comida, ¿sí? Toma, 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 y ellas van siguiendo la fila. Ah, qué interesante. Así es, y ellas responden, ¡Cristina! ¡Toma, toma, 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 Cristina! Cristina se lanza. Los bovinos tienen algo muy particular, son como los búfalos, ellos nacen sabiendo nadar, ¿sí? Ellos saben nadar de forma natural. Por eso es que, digamos, en las planicies africanas, ellos se lanzan y pasan un río y los va siguiendo los demás. Ellos tienen esa información genética en su interior. Entonces, yo recuerdo llamar a Cristina y la cosa más increíble, Cristina pega el salto y empieza a nadar detrás de mí. Y se lanzan una por una las novillas. Una, dos, tres, cuatro, así todo, en fila. Y yo nadando, Cristina detrás y las novillas detrás. Y así logramos salir hasta la entrada de la finca, que era la parte más alta, y una montañita que seguía más allá. Y así pudimos salvar las novillas. Ah, ok. Pero se murieron muchos animales en esa inundación. ¿Todo un trabajo en equipo? No, total, absolutamente, absoluto. Mira, y tú que eres una gran líder, que, digamos, que aprendizajes, o cómo puedes vincular esto que sucedió con el trabajo en equipo, que diariamente tienes que vivir. Absolutamente, absolutamente. Hay algo que realmente es apasionante en la sociobiología. Y es precisamente cómo de los aprendizajes de la etología y de los comportamientos de esas manadas animales, finalmente somos animales humanos y animales no humanos. Genéticamente, nada nos distancia tanto de esos colectivos animales. Y es que, de la misma forma como en esos colectivos hay un líder, o una lideresa, en ese caso una novilla, y todas la siguen, en los colectivos humanos lo mismo. Es tomar la decisión, es tener la determinación, es no tener miedo. Yo me ponía en el caso de esa novillita, Cristina. Son animales con sentimientos, son animales que piensan, son sentipensantes, toman decisiones, toman decisiones. Hay respeto de unos por otros. Y en los colectivos humanos es la misma cosa. Entonces, el trabajo de liderazgo implica valentía, indica territorialidad en muchos casos, indica tomar la ventaja, tomar la delantera, no tener miedo al fracaso. Oiga, venga, venga, un minutico que ha dicho dos veces miedo. Julia Alba, la guerrera, la aventurera. ¿Has sentido miedo en la vida? No, tal vez no. Tal vez no. Bueno, adrenalina sí mucho. Miedo, miedo, bueno, miedo no, realmente no. Cuando estábamos en Chiquinquirá, en una época muy complicada de la seguridad del país, nosotros tuvimos amenazas de secuestro por las, entre comillas, águilas negras. Y una vez iba yo para la finca, eran las cuatro y media de la mañana, iba yo sola en la camioneta, y empezaron a seguirme dos Toyotas, dos Toyotas, era una referencia antigua, les decían Toyota Carewaka, Campero, Toyota, y de 4.500 centímetros, y empezaba a seguirme muy, muy, muy rápido el carro, y empezaron los dos a seguirme. Yo sabía que estaba frente a amenaza de secuestro, sí, me siguieron, tuvimos allí una confrontación complicada, tuve que defenderme, mucha adrenalina, casi me estrello en una curva en la camioneta, bajé hasta la finca, rompí la puerta, la rompí de una, y estaba Luis, el mayordomo de ese momento, ordeñando las vaquitas, y entonces Luis sintió el golpe que rompí la puerta de entrada de la finca, le dije, Luis, traiga las dos escopetas, Luis coge las dos escopetas, Mariela, para la casa, Mariela era la esposa, Mariela se metía a la casa, y con Luis estuvimos, tres horas en medio del agua, en un vallado, con las escopetas, esperando que fueran por mí, digamos que mucha adrenalina, mucha adrenalina, miedo, no, pero sí mucha adrenalina, fuerza, eso es lo que vemos, fuerza, 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 Juli Alba, a ti te gusta la velocidad en las motos, oh sí, ya nos contaron, la velocidad en tus motos, viajar, sí, ¿a qué velocidad crees que se debe andar en la vida? ¿y cuándo frenar? ¿y cuándo frenar en la vida? Esa es una pregunta muy, muy, muy inteligente, creo que la vida necesita velocidad para generar adrenalina, particularmente en el caso de cuando vamos en las motos, y busco la velocidad, 273 kilómetros por hora es la velocidad máxima a la que he ido atrás en la moto, íbamos con mi hermanito en una moto ninja, mil centímetros cúbicos, en un F1, y alcanzamos por la avenida de las Palmas en Medellín, mil doscientos setenta y tres kilómetros por hora. La velocidad de adrenalina, ¿sabe una cosa? A veces pienso que la confrontación con la posibilidad de morir te hace valorar más la vida, es algo extraño, es como una dicotomía, pero es cierto, y la velocidad me hace valorar, me hace valorar la vida, también me trae adrenalina, sin embargo, hay momentos en los que hay que ir muy lento, para aprender, para conocer, para mirar, para valorar, para encontrarse con una persona, para conocer de su vida, para sentarse a tomarse una guapanela con esa persona, parar, a veces es bueno parar, pero pienso yo que la combinación son las dos, a veces ir muy rápido, y a veces parar, es como ese juego de las dos cosas. Bueno, una pregunta que a mí me encanta hacer, a Julia Alba Ángel Osorio, que la hace feliz. ¿Le digo la verdad? Total. Esto, lo que hago en la universidad, eso, eso me llena totalmente, eso me llena totalmente, investigar, estudiar, compartir con colectivos vulnerables, hacer algo bonito por alguien, que ese mismo alguien haga algo bonito por uno, la verdad, es lo que más feliz me hace, así que yo estoy día tras día, absolutamente feliz con lo que hago, me encanta. Se te nota. Todos los líderes tienen grandes fortalezas, pero también oportunidades de mejora. ¿Cuáles son esas fortalezas de Julia Alba? Bueno, cero piñedo, a veces pienso que es mejor pedir perdón que pedir permiso, hago las cosas, decisión, bueno, salidas a veces exitosas, me encanta desanudar nudos, es decir, cómo solvento un problema, ese reto, me encanta, cómo se soluciona, y rápido, y cómo de eso aprendo, eso me encanta, eso me encanta, y debilidades, tal vez la más grande, aprender a controlar mi alter ego, y ese, me dicen las compañeras, Hulk, porque cuando me pongo de mal genio, no me detiene nadie, como si estuvieras en la autopista, en tu moto, así, se rompe, como la película de Hulk, la ropa tan, tan, la cara, y me pongo verde, y no puedo controlar la cólera, sí, ¿te aceleras? Muy mal genio, o sea, un genio terrible, ¿de dónde aprendiste ese mal genio? ¿de dónde aprendiste ese mal genio? Como que nace, no sé, estaba adentro, es de esas cosas que tratamos a veces de, de, de tapar, pero ¿sabe una cosa? Yo analizaba, a mí me encanta Carl Jung, más que, más que Freud, y decía Carl Jung, que, a veces, solo el árbol, que con sus raíces, ha llegado hasta lo más profundo, y ha tocado el infierno, es el árbol, ¿qué más alto puede crecer? Entonces, a veces, conocer esos límites, y saber lo limitados que somos, como, como humanos, todos los errores que cometemos, bueno, eso, eso ayuda a crecer un poco, y si yo soy consciente de mi, de mi alter ego de Hulk, bueno, cariñosamente le digo Hulk, aquí, una forma cariñosa, pero sí, es una forma cariñosa, de expresarte, pero sí, claro, cuando, cuando estoy de mal genio, soy muy violenta, eso es, muy bien, bueno, interesante saber, muchísimas gracias, Julia Alba, por estas reflexiones, de verdad, que deja grandes enseñanzas, y también retos, a todos los que te ven, y te escuchan, pero, una reflexión final, Julia Alba, ¿qué consejos les darías tú, a las mujeres colombianas, tú eres una lideresa, que acompañas a las mujeres líderes, en el territorio, ¿qué consejos les darías a ellas, para que sean unas mujeres empoderadas? Ese tema me encanta, claro, y usted lo ha escuchado, soy feminista, sí, soy militante feminista, bueno, de una parte, pues, hemos hablado mucho, del tema del miedo, ¿no? Particularmente, las mujeres, latinoamericanas, a veces, a veces somos muy temerosas, ¿sabe? Es cultural, finalmente estamos en una sociedad, especialmente patriarcal, que sufrió, los avatares de la colonia, los avatares de la esclavitud, y dentro de esas, las mujeres eran, revictimizadas, ¿sí? Es decir, si la esclavitud, era una victimización, ser mujer, esclava, era una, revictimización, y lo mismo en el caso de la mujer campesina, creo que es tomar el liderazgo, creo que es perder el miedo, creo que es no asustarse con un posible fracaso, creo que es hacerse autosuficientes y no depender económicamente de otra persona, es decir, saberse consciente y en la valentía de que una mujer empoderada puede vivir por sí misma, y no tiene que depender necesariamente de un hombre, si quiere acompañarse de un hombre, fantástico, y es la mejor experiencia de vida que puede existir, pero si no, no tiene que estar atada ni obligada a una relación tormentosa, a una relación en la que la presionen, es tomar la decisión, no tener miedo, y saberse en la tranquilidad que mujeres y hombres, si bien fisiológica y genéticamente diferentes, porque claro, nos diferencia un cromosoma, el XX y el XY, y somos fisiológicamente diferentes porque no podemos decir que somos iguales fisiológicamente, tenemos las mismas capacidades y podemos defendernos solas, ese es el mensaje. Bueno, Julia Alba, muchísimas gracias, maravillosa esta conversación y unos grandes mensajes, un abrazo, gracias. Gracias a usted, porque como siempre me siento muy cómoda en sus palabras y en sus brazos, así que maravilloso. Qué linda, gracias, muchas gracias. Gracias.